Se ha formado una pareja, están de novios. Javier Milei y Fátima Flores. Fátima Flores y Javier Milei. En el último discurso de Milei, cuando él agregació, habló a sus perros, habló a su familia, habló a su hermana. 540. Y tiró 540. ¿Qué 540? Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. La 540 es Fátima Flores. 540 es Fátima Flores. Marina es insoportable con el dato, estuvo chequeando por todos lados y dice que el 540 es un código creado por Fátima, ya en la pareja, porque alude a tres vueltas de 180 que dio su vida. Primer dato que tengo para contarles es que se conocieron, ¿dónde? ¿Dónde? En la mesa de Mirta. Vos tenés ganas de jugar para mi lado, ¿eh? Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe que yo soy el más opositor de todos ustedes. Los del Junto por el Cargo no te quieren, ¿eh? Yo te quiero más que ellos. A ver esa fórmula, la nueva fórmula. Pero es Fátima, no es ella. El rol de 540, que algún día lo sabrán. ¿Estás de novio o me dicen? No tengo por qué contestar ese tipo de cosas. La palabra de Milley, el hombre de la motosierra del amor. Salimos hace unos 45 días. ¿Ya ni te pasa por la cabeza iniciar una nueva relación? No. Estás lejos de eso. Lejísimo de todo eso. Estuve hablando con Fátima. Me dice, nos hacemos mucho bien, el tiempo vuela cuando estamos juntos. Qué lindo el amor. ¿Viste qué lindo el amor? Más que el amor al sexo, te diría. ¿Ah, sexo? Lo que me dijo Milley es que él, el domingo de la elección, antes de ir al búnker, en el Hotel Libertador, estuvo con ella. Pero usted dice que antes de ir al búnker hubo... Y sí, claro. ¿Y Daniela? ¿Qué va a hacer? Daniela se quiere cortar la vela. ¿Él te había comentado ya que se estaba viendo con alguien, que estaba saliendo con alguien? No, la verdad que no, porque, a ver, somos amigos, pero tampoco nos contamos esas intimidades. Del 1 al 10, Javier Milley en la intimidad. 10, chicos, 10. ¿Cuánto tiempo podés estar sin eyacular? 3 meses. A mí me dicen vaca mala. Milley está re enganchado, chicos. Está muy enganchado. Nadie puede pensar que hay algún tipo de especulación en Fátima Flores. Y no me parece casual. Vos pensás que es una persona que quiere ser presidente. Fátima le viene como anillo al dedo. Yo no les confío de la veracidad del romance, pero sí me parece muy oportuno este momento, ¿no? Una novia para Milley, porque se está hablando de su inestabilidad emocional. Su hermana Karina lo conecta con su perro muerto en la ultratumba. Políticamente, lo importante es que es clave que un dirigente político escuche muchas voces y Fátima Flores le aporta muchas voces. La Fátima Flores puede convertirse en la primera dama. Y claro, ¿cómo no? Belén, nosotros decíamos que acá teníamos la primera dama. Belén, no dueña. ¡Fátima Flores! Algunos me decían que el 540 en realidad tiene que ver con la numerología, que hace referencia a Fátima, pero por una cuestión de números. 540 es un número que viene de Los Ángeles de la Guarda y que en resumen significa nueva vida.